La instancia Nos encontramos en uno de los lugares con más historias de eventos paranormales del Departamento de 33, más precisamente en la localidad de Vergara. Bienvenidos al Chalet de Oribe. A más de 300 kilómetros de Montevideo, en el Departamento de 33, encontramos la ciudad de Vergara. A principios de 1900, inmigrantes europeos comenzaron a llegar a la zona, y con estos, peones de estancia desplazados por el alambramiento de los campos, así como distintas personas que provenían de ciudades cercanas. Con la Capilla del Pueblo, construida recién para marzo de 1903, entró en vigencia la ley que declaró Pueblo de Vergara a las casas situadas al margen del Arroyo Parado. Años más tarde, la llegada del ferrocarril y la expansión del pueblo a través de los tiempos llevaron a que en el año 1994 se declarara Vergara como ciudad. Extensiones arboladas rodean este lugar que esconde cascos de estancias de principios de siglo, donde la historia aún se encuentra viva. La construcción de ese chalet data del año 1923, fue un hecho, un hito bastante histórico. Digo, me sigue llamando la atención el lugar, más que toda la actividad paranormal, el lugar como fue construido, en el lugar estratégico que fue construido, porque está en una altura. Se la colocó encima de una elevación, con vista a los cuatro vientos. Se le dio una especie de características de fuerte militar, para poder ver quién venía de un lado y de otro. Tiene un sótano bastante alto, que casi que entra una persona parada. Me llama la atención que ese sótano tenga acceso por adentro del chalet y acceso exterior. El acceso exterior incluso tiene escalones para bajar a él. Y de ese sótano grande, por una puerta, se accede a otros sótanos más pequeños. Y pienso que fuera una vía de escape también, por tener el acceso exterior como tiene. Esa zona estaba, era muy difícil cuando en esos rancheríos, la gente fallecía y se enterraban en los campos santos de los lugares. Tiempo, que costaba mucho traerlos a la necrópolis de Vergara, entonces los enterraban en el cementerio. O el deseo de ellos era que los enterraran en sus propios campos. Hay mucho cementerio, mucho panteón en esos lugares. El famoso cementerio de los Tely, que está a media cuadra allí del chalet, dentro del plantillo. Le dicen el cementerio de los Tely, cuando yo pienso que lo que fue, fue un panteón de la familia Tely. Y la tradición oral cuenta de que se han asentado de pronto paredes con una argamasa proveniente de esas tierras, ¿verdad? Que se construyó parte del chalet con ladrillos sacados del cementerio de los Tely. Relatos asombrosos e inexplicables son contados por quienes hoy viven o han pasado por estos lugares. Algunos de ellos son los que conocemos hoy en la estancia, que fue bautizada como Villa Gala y que actualmente se la conoce como el Yalet de Oribe. Por un capataz, por ejemplo, que una madrugada fueron a encerrar el ganado para bañarlo y sentía un niño que lloraba y pensó que eran los hijos de él. Y va hasta el lugar, hasta el baño y siente que sale de adentro del baño de ganado. Que los portones son de arrieles y suenan, como que los abren y los cierran de vuelta. Y uno va y están quietos, están cerrados nomás. Hay gente que se ha quedado como, por ejemplo, Eliseo Silveira. Silveira no se pudo quedar allí adentro. Escuchaba ruidos de losa, escuchaba que le movían la cama, escuchaba paso. Andaba en compañía del oficial Emiliano Méndez y los dos tuvieron que irse allí adentro. Comentan que encerraron a una criatura, la niña chica, que está el cráneo en un sótano de aquello que hay. Ese cráneo arrima con algo así a la orilla del marco del sótano. Y uno lo va a agarrar y se va solo. Comentan ese que murió ahí. Y por eso que está como asombrado eso. Y ese es un cráneo, un cráneo más. Es un cráneo, una cosita así, un matito más. Un cráneo de una criatura. Que de noche llegaba un gaucho de sombrero galudo en un caballo blanco y que los perros no le ladraban. Niños llorando de noche, movimientos dentro de la casa. Bueno, también de una señora que terminó alienada. La señora de un capataz de Oribe. Mi mujer tenía que sacarla de ahí porque se iba a alopecer. La llamaban por el nombre, pero eso no era de noche, eso era pleno mediodía. Y yo salía como lo que en la vuelta de la casa y yo, pero... Y yo, sí, sí, me llaman por Corina, porina. No había nada. Porque a mediodía estaban almorzando, me contaba él, el esposo. Y sentía un niño que lloraba. Y un niño que lloraba. Ese reporte del niño que llora ha sido varias veces hablado. Camina, que puedan caminar, se siente gente. Se siente caminar, como que viene uno caminando. Pero usted no ve a nadie. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Cree que esto es posible? ¿Ha vivido algún tipo de estas experiencias? ¿Y qué opina al respecto? Quienes creemos en una vida futura, pensamos que pueda ser posible, sí. Pensamos que pueda ser posible, sí. Pensamos hasta que nuestros propios familiares están dentro de nuestras casas viviendo en otros planos. En otros planos que nosotros no los vemos. Hay otras almas. Hay otras personas que están buscando un descanso a veces. Y bueno, dejarlos en descanso. Por eso yo esto lo tomo con mucho respeto. Opino que algo debe de existir, sin duda que sí. Y mucha gente se refiere y hay muchas pruebas también que podemos observar. Tanto en los programas de televisión, tanto con internet. O sea que es algo respetable. Bueno, nos hemos criado en ese entorno de que no se creen brujas, pero que las hay, las hay. Y bueno, y uno escucha con respeto a ese tipo de cosas. Toda la vida trabajando en las estancias, para mí eso es común. Para mí es común, que hay cuando sufre una persona que muere sufriendo, que queda como el espíritu. Porque todo, bueno, cada vez queda, pero el espíritu se existe, se va ese. Y dicen que es el que queda como, y ahí como yo que sé, como que ustedes prenden luz, como cuestión de eso, si sienten mucho ruido algo. Cuando prenden luz y velan, y no lo molestan más. Que existe, existe. Ahora ustedes pueden ir de repente ahora y pasan la noche y no sienten nada. Pero que existe, existe. Puertas que se cierran solas. Pasos. Apariciones. Ruidos inexplicables. Todo tipo de fenómeno sucede en este lugar. O eso dice la leyenda. Vamos a tratar de documentar y acreditar los rastros de su actividad paranormal. Mal. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bueno Vamos a cerrar la puerta Bien Juli, encerrados en el Chalet de Oribe Estamos en lo que vendría a ser la primer sala Que por lo que nos contaron Funcionaba como un incormiador Es una de las pocas salas que todavía tiene muebles antiguos Sí, son muebles muy antiguos, es cierto El Chalet es muy antiguo Como ya pudimos ver en la historia de él Recuerden que hay una teoría Que es la teoría de la energía residual La energía que queda en un lugar Y que marca, hacia un lado o hacia otro Lo que sucede en él Son muchas Muchos los relatos de manifestaciones en este lugar Incluso se habla de la muerte de una niña Y luego Muchas personas nos contaron Que se puede escuchar llanto de niños Me acaba de correr todo un escalofrío Todo un escalofrío por todo el cuerpo ¿Hay algo que se acercó? ¿A este lugar donde estamos con Julieta? ¿Podés venir? ¿Por este pasillo? Ese sonido no era el típico crujir de las maderas De una casa antigua Por el contrario Parecía el sonido Que hace el piso de madera Cuando alguien está parado sobre él ¿Podés venir? ¿Podés venir? ¿Podés venir? Tengo... Tengo la sensación muy fuerte Juli De que... De que... De que hay algo... De este lado del channel Es una sensación Siempre digo que el instrumento... Más importante que tenemos... Es nuestro propio cuerpo ¿Vamos antes de entrar a esta zona tan oscura A mostrarle a la gente... La oscuridad en la que estamos? Bueno... ¿Sí? Voy a... Apagar mis... Mis luces... La intensidad... La de videoial... Lo juro están... Esto lo comemos... Nosotros... Estoy moviendo la cámara... La río para abajo... La ver el estado... Y no para que nada... Todo negro... así está la noche porque realmente es una noche sin luna entonces tampoco tenemos luz ¿Pero qué tal? ¿Bien? Bueno como les decía ya vieron la oscuridad que hay y tengo una fuerte sensación de que para este lado hay una energía diferente Te voy a hacer solamente una pregunta ¿En qué parte de este chalet estás? ¿Quién o qué sos? ¿Quién o qué sos? no es un mosquito de la nada lejos de interferencias radiales o de otro tipo Sin embargo justo en el momento que hago la pregunta dos voces salen del dispositivo realmente no comprendemos qué dicen como siempre si ustedes logran entender lo que dice nos pueden dar su opinión a través de las redes sociales ¡Gracias! Nacho. Hola. Este pedazo de madera se levanta y da derecho al sótano. Uno de los sótanos, como dijimos, está lleno de agua. Me pareció escuchar o tengo el sentimiento de tener que abrir esto. Luego firmar. ¿Están acá abajo? ¿Están acá abajo? El aire helado que sale de acá. ¿Hay alguien acá? ¿Están acá abajo? No vamos a seguir diciendo nada. Vamos a seguir. Ahora vamos mucho cuidado. Y vamos a ver si hay algo abajo. porque es lo que hay de trabajo ¿hay algo o alguien acá? ¿alguien dijo estamos abajo? ¿puedes aparecer? ¿hay algo o alguien acá? ¿puedes hacer algún ruido? ¿puedes hacer algo que nos indique que estás acá? está lleno de agua y acá hay como otro pasaje hacia la otra habitación si están abajo o estabas o estás abajo ¿podés venir a pasar por este agujero? ¿podés salir por ahí? ¿podemos difestarte en forma de luz y salir de ese sótano? voy a volver a prender el SB7 cuidado ni Julieta ni yo lo escuchamos en el lugar pero la grabadora digital capturó una voz infantil proveniente del sótano que parece llamar a alguien comentan que encerrada una criatura una niña chica comentan esa misma gloria y por eso que está como asombrada por eso vamos a volver a la base y vamos a recargar un poco baterías y a seguir investigando la parte de atrás de este chalet bien estamos nuevamente en la base y lo que vamos a hacer ahora Julieta y Andrés van a ir hacia la zona donde está ubicado el cementerio para ver si pueden documentar algún tipo de fenómeno en ese lugar y yo me voy a ir solo voy a volver a entrar al chalet y voy a ir a la parte del fondo a ver si puedo documentar algo en esa zona así que nos vamos a dividir y Jan y Victoria van a quedar en la base monitoreando lo que sucede dentro del chalet así que vamos a investigar suerte Andrés Julieta bueno estoy por volver a entrar al chalet estoy solo Andrés y Julieta se fueron hacia la parte del cementerio y voy a tratar de ver si puedo documentar algo en completa soledad en la parte del fondo del chalet voy a ir a la parte del fondo ese ruido sentí un ruido estoy solo acá y sentí un ruido como como por este lugar ven mi sombra porque están los leds infrarrojos no veo nada más allá del led creo que por acá estaba la cocina por esta zona estaba el cuarto donde miramos hacia el sótano tengo la grabadora digital y voy a pasar al fondo dejemos cerrado esta cosa que hay algún animal en realidad no es que haya un camino en sí sino que hay como un trillo de una rueda que fue lo que nos ayudó a encontrar hoy más temprano lo que creemos que son los restos de ese cementerio mirá aquí está es apenas como una algo que se hunde en la tierra pero que deja ver un caminito y hoy cuando venimos más temprano salimos a hacer un recorrido nos separamos todos por distintos lugares del campo y uno de los integrantes del equipo encontró lo que vendrían a ser restos de un muro de ladrillos que nos habían contado parte de la historia este lugar contaba que ese cementerio estaba hecho con unos ladrillos entonces dimos por como por encontrado ese cementerio pero ahora vamos a ver si podemos confirmarlo confirmarlo si esta parece la zona en la que estaba más levantada la tierra porque algo que nos daba también a entender que podía ser este lugar que estaban buscando es que es un terreno elevado mirá aquí está habíamos dejado una marca con uno de los ladrillos silencio es absoluto acá hay un marco de una puerta voy a entrar acá aquí hay una mesa ese fui yo que pisé una baldosa estoy solo en esta habitación en este chalet de oliver famoso por sus manifestaciones no veo más allá de mi mano absolutamente nada coloqué esta cámara sobre una mesa dicen que murió una niña en este lugar ¿es cierto eso? ¿es cierto que se siente correr? ¿que se sienten puertas que se cierran? ¿podés en esta habitación del fondo de este chalet hacer algún ruido? ¿para decirme que estás conmigo? estoy solo en esta habitación ¿podés golpear algo? hacer un ruido es una experiencia totalmente diferente y me gustaría ya que estoy que fue sin golpe les vuelvo a decir que no veo nada y sentí un golpe y sentí un golpe en esta habitación cuando hacía unos segundos que había pedido estando totalmente solo en esta habitación y a tan solo unos segundos de haberlo pedido suena un fuerte golpe aquí adentro si escuchan con atención el sonido parece de un objeto que rebota contra una pared y luego cae al piso ¿podés golpear algo? hacer un ruido que fue sin golpe esta habitación me estaba preparando para lo que sería uno de los momentos más increíbles en todas las investigaciones de rastros te parece prender el SB11 para ver si podemos lograr escuchar algún sonido si quizás alguno nos pueda dar una respuesta si era acá el lugar me voy a dejar esto aquí para prender esto como me enseñó Nacho ¿era este lugar un cementerio? aparentemente en el cementerio Andrés y Julieta con la sesión de SB11 comenzaban a tener respuestas voy a prenderlo a la vuelta ¿estás acá con nosotros? ¿es sí o no? ¿este es tu cementerio? la misma voz en diferentes frecuencias contestó afirmativamente a las preguntas a las preguntas de Julieta es realmente extraño ya que el dispositivo tiene anulada la antena y en donde estamos prácticamente no se captan frecuencias tengo el REMPOD como ustedes saben este dispositivo detecta campos electromagnéticos que están asociados siempre a la actividad inexplicable lo voy a prender y va a encender sus luces si detecta algo va a encender las luces una vez que lo deje lo voy a dejar sobre la mesa y ustedes pueden ver la grabadora digital y el REMPOD sobre la mesa si sos una niña como dicen algunos o sos la energía el espíritu el alma de una niña si es esa hipótesis cierta podés hacer sonar ese REMPOD tiene luces de colores como si fuera un juguete te agradezco que hayas hecho eso si fue una coincidencia o no vamos a verlo podés hacerlo sonar nuevamente si es que sos una niña que está aquí conmigo en esta habitación bueno no suena ahora dejó de sonar ustedes lo pueden ver a mi espalda a mis espaldas está el REMPOD le volví a pedir que suene y no lo hizo fue realmente increíble todo lo que sucedió en primer lugar una respuesta inteligente de un REMPOD que estaba totalmente inactivo ante la pregunta de si existe una niña en este lugar si sos una niña como dicen algunos o sos la energía el espíritu el alma de una niña si es esa hipótesis cierta podés hacer sonar ese REMPOD luego inmediatamente se sienten pasos que parecen acercarse a la habitación y cuando parecía que ya no habría más respuestas el REMPOD se enciende nuevamente bueno a mis espaldas está el REMPOD le volví a pedir que suene y no lo hizo esto para nosotros es un indicio importante de que estábamos teniendo respuestas inteligentes en este lugar y voy a encender el SB7 a ver si puedo seguir obteniendo propuestas de esta habitación yo siente caminando como que viene uno caminando pero usted no ve a nadie hay alguien conmigo en esta habitación hay corriente eléctrica alrededor de nosotros alrededor de Yalet hay muchas cosas enchufadas muchos cables muchas baterías nosotros acá tenemos dos cámaras luces una grabadora este mismo aparato puedes tomar energía de cualquiera de todos ellos para poder decirnos lo que quieres decirnos una voz muy similar por no decir la misma a la que había aparecido anteriormente responde de forma inteligente y se suma a la lista de indicios de que algo o alguien estaba comunicándose con Andrés con Andrés y Julieta el famoso cementerio del hostel que está a media cuadra allí del chalet ante el plantillo no sé Juli pero eso último que salió me pareció muy similar a la palabra telis y no que me quedo contenta con con haber sentido algún tipo de respuesta después de tanto silencio que nos confirmó o nos parece que nos confirmó que aquí había un cementerio y no sé si te parece que nos de irnos volver a la base dale porque no creo que obtengamos nada más que esto ok volvemos durante los siguientes 30 minutos busqué por todos los medios posibles tener algún otro contacto o manifestación pero nada extraño ni fuera de lo común sucedió ni siquiera una sola voz del SB7 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.